Dentro de las actividades organizadas en el marco del Día Nacional de la Inclusión Laboral, el Sistema Municipal DIF en Río Verde instaló la edición 15 del Mercadito DIF con la participación de usuarios de la Unidad Básica de Rehabilitación y del Departamento de Inclusión Social, que ofrecen diversos productos hasta este viernes 24 de febrero en la Plaza Principal. En la actividad participan cerca de 10 emprendedores con sus familias, donde ofertan comida, manualidades tejidas, dulces, jicaletas, joyería y postres. Karina Quintero dijo que este programa busca fomentar el emprendedurismo en toda la población, desde niños hasta adultos mayores, y por segunda ocasión se abre un espacio para personas con discapacidad. La presidenta del DIF en Río Verde resaltó la importancia de generar espacios para las personas con discapacidad, desde aquellos que emprenden hasta aquellos que pueden ser contratados por las empresas. Desde el INEGI las tres principales discapacidades que encontramos son físicas con 3.170 personas, visual con 2.600 y auditivas con 1.440, donde las causas o orígenes de su discapacidad han sido por cuestiones de padecer alguna enfermedad, un accidente o edad avanzada. Como lo vemos, pues no significa que nacemos con alguna discapacidad, sino que la podemos adquirir en el camino, en el día a día. Hay que reconocer que tenemos que trabajar, que hay un rezago de muchos años, y el día de hoy este gobierno de nuestro presidente Arnold Furbiola está trabajando para combatirlo todos los días, no solo haciendo rampas en las obras y entregando sillas de ruedas o lentes, sino creando herramientas para que los diferentes comercios y empresarios abran espacios para que incluyan en el ambiente laboral a las personas con discapacidad. Karina Quintero destacó que la inscripción a esta actividad es gratuita para las y los interesados que deseen participar cada mes. Señaló que cada edición es de una temática diferente y dirigida a diferentes públicos para integrar a todos. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.